Pilar Gómez Gómez fue una de las actrices más presentes en la historia del cine español. Hizo su debut en la gran pantalla en 1952 y en 25 años de carrera apareció en más de 120 de películas. Es recordada como intérprete de algunas películas de coproducción italo-española, como por ejemplo Toto, Eva e Il Penelo Prohibito. Estuvo casada con Francisco Luna Baños, 1897 a 1985, con quien tuvo una hija, Delia Luna, que siguió sus pasos. Se retiró del mundo del cine en 1977 y murió en Madrid a la edad de 99 años.